10 días de trabajo Se utilizaron 3,494 botellas plásticas 60 personas colaboraron Mide 9,20 metros de largo y 6 metros de ancho La obra estuvo a cargo del artista generaleño Albán Corrales y contó con el apoyo de muchas personas Entre ellas, Wainer Vásquez y Travis Beis Yo soy Albán Corrales, el director artístico de la obra de esta ballena de plástico Es una iniciativa de un movimiento que hay en este pueblo que se llama Bahía Ballena Libre de Plástico Hace unos dos meses, bueno más todavía, me plantearon hacer este proyecto Y yo con mucho gusto acepté por el reto que presenta para un artista una obra de esta magnitud Este artista nos muestra los detalles de la obra Y está hecha principalmente la estructura con metal Con tres soldadores acá de la zona Podemos verlo por dentro para que vean Y básicamente es metal, ¿verdad? Y una varilla lisa para comenzar a darle la forma estilizada a la ballena, ¿verdad? Y luego hicimos un cubrimiento con botella plástica Con gente de la comunidad, voluntarios Todas las personas que se sumaron a esta iniciativa Y se identificaron con el discurso de la obra también, ¿verdad? El proyecto pertenece a una serie de organizaciones Que se unieron para hacer conciencia durante el Festival de Ballenas y Delfines Que se llevará a cabo en septiembre en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa La iniciativa se denomina Bahía Ballena Libre de Plástico Solo para hacer un pequeño detalle En estos días estamos buscando lo que más o menos Consume una familia a nivel en Costa Rica Y se dice que una familia a nivel promedio Una familia promedio Consume alrededor de unos 3.500 botellas de agua De frío, de Tampico Entonces, unas 3.500 botellas Y es prácticamente, como estamos hablando, 3.494 botellas Tiene esta ballena Es prácticamente lo que consume una familia En un año en Costa Rica Y de esa manera le damos una idea a ustedes De lo que en realidad nosotros como consumidores producimos Esta ballena de Gusto Incipio Fue basura Fue basura lo que se producía aquí mismo en el pueblo La intención de quienes forman parte del grupo Es que cada día se utilicen menos las botellas Y hasta que en un momento dado El mismo Parque Nacional sea declarado libre de plástico Hace dos años Los turoperadores Y los mismos hoteleros acá del área Usaban botellas de agua para todo Sin pensar así de que tenemos Una buena calidad de agua aquí en el pueblo Y para esa calidad de agua no se necesita usar botellas Entonces Empezamos a idear cómo eliminar una botella Y estas botellas Fueron parte de esas últimas veces que usamos los tours Lo que hicimos fue reutilizarlas Y de esa manera ponerla en una estructura Gracias al artista Albano Y ponerla en una estructura Y que todos puedan ver lo que se puede hacer Con lo que nosotros mismos producimos Nosotros agradecemos a todos Y le hacemos un llamado también No solo a la comunidad de Bahía, Ballena Sino a toda la población de Costa Rica Para que hagan conciencia Y que mejor manera de ir a la reflexión A través del agua Y el esfuerzo colectivo De un grupo de gente Volontaria, completamente voluntaria Y el pueblo Que está muy implicada con la causa Entonces agradecerles por eso Y súper contentos con ver el resultado Como parte del proyecto Esperan pronto sacar calcomanías Afiches y póster Para las empresas, organizaciones e individuos Que firmaron este compromiso ¡Suscríbete al canal!